¡Suscríbete al canal! Y nos estará hablando precisamente de la importancia de un programa que precisamente le dará esta libertad a los padres para decidir en la educación de sus hijos. Buenas tardes, Valeria. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. A nosotros que nos acompañe y nos hable un poco de la importancia de esta iniciativa en la que más de 200 legisladores incluso forman parte, ¿correcto?, de lo que puede ser el E-Freedom Pledge para la educación en nuestros hijos. Cuéntanos un poco de qué trata. Así es. Nosotros después de las elecciones de Virginia hemos visto la importancia de que los padres se enteren de su derecho a tener opciones escolares, alzar la voz si ellos quieren alzarla y ser partícipes en la educación de sus hijos. Sabemos que la pandemia llegó a las escuelas a nuestras casas y nos hemos dado cuenta de lo que se les está enseñando a nuestros hijos de la calidad de educación. Y creo que muchos papás, sobre todo papás hispanos, se han dado cuenta que es importante tener una voz en la educación de nuestros hijos. Y lo que sucedió en Virginia fue revelador porque a las mamás le dijeron básicamente que ellas no debiesen involucrarse en nada de lo que se les enseña a sus hijos en las escuelas y habían dos candidatos para la gubernatorial. Y las mamás eligieron al candidato que estaba de acuerdo con darle más opciones escolares a ellos. Entonces creo que es sumamente importante, muchas veces no sabemos quién apoya tener opciones más variadas en nuestros estados y no existía antes, en ninguna parte existía una página o una petición que mostrase qué políticos o qué legisladores dónde estaban y qué es lo que apoyaban. Entonces ahora, gracias a esto, tenemos esta petición que como tú decías se llama Ed Freedom Pledge y esta petición muestra, los legisladores están todos los días, en menos de ocho días hemos logrado más de 200 legisladores a lo largo de los Estados Unidos están firmando esta petición y nosotros estamos mostrándola todos los días. No es algo que se vaya a cerrar, va a quedar ahí vigente para todo el mundo y para todos los padres que lo quieran utilizar. Pero la intención es esa, es que las familias se enteren de quiénes apoyan la educación. Muchas veces nos piden el voto hispano, muchas veces dicen que nosotros y nuestra voz es importante, pero sin embargo no apoyan la educación de nuestros hijos. Y la Florida no es como todos los otros estados, la Florida tiene el programa de la beca, una beca la más grande a lo largo de los Estados Unidos, otros estados no tienen estas becas y entonces es importante que las familias se enteren de las opciones escolares que tienen ustedes, cómo Estado tienen más opciones que a lo largo de todo el país y todo el país está mirando y quisiendo tener las opciones que la Florida tiene. Sin embargo, no todos tienen la misma suerte de tener esas opciones que ustedes tienen. Entonces creo que es importante que las familias se enteren de que esto existe, que tienen un gobernador que ha hecho bastante por traer opciones escolares a la Florida en comparación con otros estados. Y eso fue lo que sucedió en la Virginia. En Virginia no tenían los padres muchas opciones y ellos salieron a votar por más opciones. ¿Y cuáles son las opciones que ustedes visualizan, digamos, acá en Florida con este Freedom Pledge? ¿Han tenido oportunidad de indagar incluso entre los padres? ¿Cuáles son las necesidades específicamente en este estado? Mira, en el estado de la Florida ustedes pasaron de estar muy debajo por los niveles académicos, pasaron de estar aquí casi como en comparación, si lo comparamos por ejemplo con otros estados como el estado de Nevada. Nevada está muy por debajo de todos los estándares cuando se trata de educación pública. Y al tener opciones escolares ustedes pasaron de estar aquí abajo a arriba. Entonces la Florida está en comparación con otros lugares a lo largo del país, está muy bien en comparación. Entonces creo que seguir indagando, por ejemplo, ustedes tienen programas para niños con necesidades especiales, tienen becas para ir a escuelas privadas, tienen escuelas Charles y tienen escuelas virtuales. Entonces en comparación tienen una gama de opciones escolares mucho más grande a lo largo del país. Ahora lo importante es que nuestra comunidad se entere que existe, es ahí casi siempre donde falla la comunicación y las familias hispanas muchas veces no saben qué tipos de opciones tienen por ser primera generación inmigrante o por no saber cómo navegar el sistema. Entonces lo que yo recomiendo es que se enteren de sus opciones escolares. Hay una página que está hecha a nivel nacional que se llama School Choice Week. Está toda esta información de qué opciones escolares tienen en la Florida en español. Así es, muchas gracias Valeria. Entonces bien pendientes de cómo se está desarrollando esta propuesta, esta legislación para que también los padres tengan esa última palabra en lo que tiene que ver con la educación de sus hijos. Muchas gracias a Valeria Agur, directora de Asuntos Externos de la Federación Americana para los Niños. Nos pasamos ahora a Información de Economía.